Rodríguez Robledo es la elección, un futuro para vos, nuevos tiempos para vos, una oportunidad... Seguimos en A Voz en Acción y en esta oportunidad con la psicóloga Luciana Fernández Morales. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy para hacer una consulta nos han dejado referidas al tema de la depresión en mis redes sociales en donde me pueden buscar como Jorge Rodríguez Robledo a través de la mensajería instantánea de mi fanpage. He recibido distintas consultas referidas a la depresión, pero en particular me ha llamado la atención porque preguntan, consultan sobre la depresión en la adolescencia. Preguntarle a consecuencia de qué se puede dar origen a esta situación en particular en un adolescente. Bueno, la verdad que el tema de la depresión es un tema muy importante, muy delicado para hablar. Justamente en la adolescencia es donde tenemos la mayor tasa de depresión, la mayor tasa de suicidio se da en la adolescencia y en la tercera edad. Y está muy aparejado a la situación en sí que vive el adolescente. El adolescente deja de ser un niño, pero todavía no es un adulto. Entonces está en ese lugar, como nosotros lo llamamos, de hombre marginado, donde no pertenece ni un grupo ni al otro. Está en el medio. Hay muchos cambios hormonales que se van produciendo en ellos también. Y también tenemos esta presión que muchos chicos sienten con respecto a la elección vocacional, que también muchas veces genera muchas situaciones de depresión. Esto acá tenemos que hacer referencia a quizás padres que quieren o tienen expectativas con respecto a los hijos de completar alguna carrera profesional, de tener continuidad, quizás a una carrera en particular que se ha destacado en la familia, esos sueños que no ha cumplido el adulto y que los hace extensivos a los hijos. Exactamente. Es esto de imponerles qué tienen que hacer y no darles la libertad y la tranquilidad de elegir lo que ellos quieran. Y sobre todo de demostrar que como padres están al lado y están para acompañarlos en esta situación. Muchas veces también esto de la depresión se da por ahí por una naturalización de los padres a partir de ciertos síntomas y signos que los toman como normales, ¿sí? Sobre todo ahora, después de la pandemia, se ha notado mucho el aumento de la depresión en los adolescentes, donde en la pandemia ellos han tomado la decisión de pasarse todo el día en la cama, viendo televisión o el celular. Donde no se tomaron en serio el tema de la escolaridad, de las tareas. Total, igual me tienen que aprobar, solo me hacen mandar trabajos prácticos. Muchos mandaron todo a último momento. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto generó esta falta de sociabilización, esta falta de ir al colegio, esta falta de tener que estudiar, de sentir esa obligación de hacer las cosas. Lo que produjo en ellos es simplemente, para decirlo de una manera entendible a todos, tirarse al abandono. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? Muchos chicos no quieren salir de eso, no quieren volver al colegio, no quieren estudiar. Ahora que estamos en épocas de trimestrales, está costando mucho a los adolescentes empezar a tener su ritmo de estudio, empezar a estudiar, empezar a tomarse las cosas en serio, porque en la pandemia ellos sintieron como que, bueno, es la obligación de ellos aprobarnos y no importa si sabemos o no. Y es como que quedaron con ese chip, ¿sí? Entonces, es muy importante para los padres tener en cuenta ciertos signos y síntomas que son muy, muy predominantes de la depresión y que muchas veces lo toman como algo normal. Por ejemplo, que los chicos duerman todo el día. No es normal que un joven, un adolescente duerma todo el día, que no tenga ganas, que no tenga energías, que no coma, que no sienta apetito, también es un signo y un síntoma que puede haber una posible depresión. Que un adolescente no tenga ganas de salir, de estar con sus amigos, de compartir con sus amigos, también nos denota una cierta depresión. Y también el bajo rendimiento dentro del nivel escolar, cuando quizás era un chico que tenía un buen rendimiento de nivel escolar. Ahora, en esto que estás describiendo, ¿no? Como síntomas, alarmas, los papás tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando. El docente en el establecimiento educativo también tiene la posibilidad de detectar estos síntomas para poder sentarse a dialogar, a charlar y ver de qué forma ayudar a este adolescente. Así es. Hay muchos chicos que inclusive les piden a sus padres ir a un psicólogo, que dicen que necesitan eso, que no se sienten bien, y muchas veces los padres tampoco le dan importancia a eso. Entonces yo siempre les recomiendo a los padres escuchar esos signos, escuchar a los chicos cuando ya lo hacen de una manera explícita el pedido, porque muchas veces, a veces dicen, bueno, no tengo tiempo de llevarlo, no tengo dinero para llevarlo, pero creo que lamentar un suicidio es mucho peor, ¿no? Se invierte muchas veces en tantas cuestiones, teléfonos celulares, zapatillas, que en salud tenemos que aprender a invertir también, ¿no? No tan solo en el cirujano plástico, sino en la salud mental que es tan importante. Exactamente. El poder tener un equilibrio dentro de nuestras emociones y sobre todo enseñarles a nuestros hijos eso es fundamental. Ahora, la gente si la quiere contactar, ¿de qué forma lo puede hacer? Bueno, en mi página de Facebook, lic.lucianafernándezmorales o el consultorio en la PREO 806. De esta ciudad, San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, ¿qué horario se pueden acercar con sus secretarios? De 9 de la mañana a 9 de la noche. Ahora, le consulto porque, claro, de estos temas se desprende el hecho de ese adolescente que quizás sus papás están observando todas estas conductas, lo están hablando con el profesor, la maestra, ¿cómo hacen para que el adolescente pueda acceder a pensar que tiene que estar bien, que tiene que recuperarse y que tiene que trabajar con un psicólogo? Si este adolescente se niega, ¿hay posibilidades de poder avanzar en ayudarlo de alguna forma? Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante. No. Si el adolescente no quiere venir a terapia, es muy difícil que podamos tener avances terapéuticos. Muchas veces vienen obligados, sobre todo cuando vienen por pedidos de jueces, pero una vez que encuentran ese espacio de escucha, una vez que se sienten contenidos y que pueden sentir que algo los va a ayudar, muchas veces es un deseo de ellos asistir. Pero bueno, eso es importante, abrirles el espacio, explicarles que hay un lugar de escucha, un lugar donde se los puede ayudar y desde ahí que sean ellos los que generen este deseo de asistir a terapia. Ahora, un adolescente que nos está escuchando, que se identifica con lo que estamos hablando y se le tiene que explicar qué es lo que hace un psicólogo, porque usualmente la gente cree que al psicólogo van los que están con algún desequilibrio. Como se dice habitualmente, al psicólogo van los locos. Y tenemos que desmitificar y decir que no es así, que los valientes son los que van, en este caso, al psicólogo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la tarea, la función de un psicólogo para que los adolescentes y la familia que nos está escuchando del otro lado puedan interpretar y modificar este concepto de que a los profesionales de la salud, como los psicólogos, van los locos? Bueno, creo que esta frase tiene que ver con la ignorancia en la materia, ¿no? Quien no conoce, habla. Lo importante es saber que lo que nosotros hacemos es marcar el camino, mostrarles cuál es el camino justamente para poder expresar sus emociones correctamente. Yo siempre les explico a mis pacientes que ellos vienen con el ovillo de lana, todo hecho una maraña y lo que yo voy haciendo es ayudarlos a volver a armarlo y a que quede perfectamente, ¿sí? Este espacio de escucha para ellos, esto de poder expresar muchas cosas. Muchas veces hay pacientes que ni siquiera sabían que era lo que tenían guardado y que era lo que provocaba sus sintomatologías porque muchos llegan derivados de los médicos por patologías y sintomatologías que orgánicamente no hay nada, pero las siguen presentando. Y muchas de las personas que llegan descreídas a terapia no pueden creer lo que logran a partir de ese espacio. A veces me cuesta mucho que acepten el alta y que acepten que ya pueden seguir solos y que no necesitan ya de la ayuda del psicólogo porque muchos sienten que lo necesitan por todo lo que han podido avanzar. Es muy importante esto que dijiste, en realidad el más fuerte es el que asiste, el más fuerte es el que realmente puede asumir que se necesita ayuda. Y muchas veces detrás de una persona que llega a terapia hay una familia completa que realmente tiene muchas cosas que trabajar y que justamente han generado todos estos conflictos. no hay nada que no tenga solución, no hay nada que no se pueda trabajar, no hay nada que no se pueda mejorar y aprender a manejar las emociones es lo indispensable justamente para tener una vida estable. Luciana Fernández Morales, muchísimas gracias y la veo la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa cortita, estuvimos charlando con la psicóloga Luciana Fernández Morales aquí en A Voz en Acción. Cumplimos con nuestros auspiciantes y ya volvemos. Rodríguez Robledo es la LX. Forever your lady, you ain't never gotta work, I'm down for you baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check, when you need that. Hola, mi nombre es Tini Rodríguez Robledo y estoy con mi hermana Pía y hoy les queremos dar este mensaje. Si salís de mi casa, pues deben volver. En moto, siempre con casco, porque estamos seguras que todos juntos podemos sumar. En YUMAC, la concesionaria número uno del país, podés tener tu moto comprando de contado en cuotas con tu tarjeta o solo con tu DNI, con la mejor financiación. Te esperamos en todos nuestros locales para brindarte un excelente asesoramiento y el servicio que tu moto necesita para que viajes seguro y tranquilo. YUMAC. Mucho más que una moto. Seguimos en Abogos en Acción y en esta oportunidad con una grata visita. Doctor Jorge Ernesto, se agradece, Pioset, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Jorquito? Muy bien, por suerte. Y bueno, como siempre, haciendo un análisis de todas las cuestiones inherentes a nuestra provincia. Y esta semana se dio una denuncia muy grave por el diario La Gaceta, el día sábado, que refleja en el diario, en realidad, lo que denuncian... Un colega nuestro, con una empleada judicial. Con una empleada judicial. Calculo que estás por hablar de ese tema, porque... Sí, que es una denuncia muy grave sobre el ministro de la... De la defensa. De la defensa y popular, Washington Navarro Davila. Washington. Washington. ¿Tucumano? Tucumano, sí. Hace 60 años. Lo bautizaron como Washington. Como Washington. Deben haber tenido una gran admiración por Estados Unidos, los padres. Que realmente... Washington Navarro Davila. Sí, un hombre muy poderoso en toda la parte penal. Lo secundaría a Pirincho Jiménez. Y, bueno... Claro, porque ambos son ministros, ¿no? Ministro público fiscal y el otro, ministro popular de la defensa. Exacto. Así que, bueno, esta empleada judicial, María Alejandra Martínez Romero, y el abogado Gustavo Morales, hacen esta denuncia sobre diversas irregularidades de haber utilizado, sobre todo, bienes públicos para la construcción de una casa en Tafi del Valle. Ahora, cuando uno lee esta nota del medio gráfico de mayor difusión que tiene en la provincia de Tucumán, la verdad que se asombra porque lo dice un medio muy importante. Es más, lo vi con ellos, La Gaceta, y en América Tucumán, ¿no? Fueron los dos medios que han tratado este tema. No tuve la posibilidad de verlo en los canales de aire aún. No sé si usted... No, no, solamente en esos dos que mencionas. Y suponemos que sí, porque como es una noticia pública, o sea, todo el mundo tendría que verla dando, digamos, un uso correcto de su labor periodística, también tendría que haberlo replicado, por lo menos señalado, ya que ya sobre este tema que estamos tratando, que es un tema grave, porque se trata de un hombre muy importante, vuelvo a repetir, en lo que se llama el sistema judicial. Ahora, el texto del diario habla de grandes irregularidades, ¿no? De varios delitos cometidos por un funcionario público. Es lo que dice el medio gráfico de mayor difusión y de lo que estamos en este momento hablando. También hay un entrelazado de complicidades que atañe, por ejemplo, al suegro del secretario administrativo, Federico Vinocur, que a la sazón se llevaba una camioneta también de la defensa pupilar, Mercedes-Benz, último modelo del año 2021. ¿Es necesario comprar un vehículo de alta gama oficial, con las características de lo que estamos hablando, de lo que vale ese rodador? Y aparte, se muestra la foto claramente, llena de ladrillos y todo, o sea, totalmente en contra de los fines que supuestamente se compró. No creo que hayan puesto en el pliego de condiciones para transporte de ladrillos. No, la verdad que es vergonzoso. Ahora, hay un tema de cocheras que también se ha pagado una cifra millonaria. Eso en la calle Salta 260 y también parece que toman como figura los suegros de los empleados, porque la suegra de la secretaria también de la defensa pupilar, que es la María Laura Gutiérrez, estaría en esta cochera, nada más ni nada menos, quiero leerlo ajustadamente, porque se trata de una resolución del Tribunal de Cuentas, la 3221 del Tribunal de Cuentas, por un monto de 8.9 millones más IVA por el lapso de 36 meses, o sea mensual. ¿Para cochera? Nada más. ¿Para guardar la Mercedes esta también? Claro, pero, o sea que... ¿No va a pretender ustedes agradecer que la dejen en la calle? No, por supuesto, pero el tema es que esto se... Se ríen detrás de cámaras, no sé qué le causa gracia, pero se ríen detrás de cámaras. Esto es una contratación directa, todo es contratación directa. Y el Tribunal de Cuentas señala esto, que realmente es grave, porque son mucha plata mensual y cuántos autos se guardan ahí y siempre tomando la figura de la suegra de los empleados de la misma defensoría popular. Ahora, la inversión de obra que se llevó adelante, sí, en base a lo que dice este artículo, no tiene permisos municipales la obra. No tiene permisos municipales, que está tapada también, digamos, por el papá de la Secretaría de Estado Gutiérrez, que es... No, espere, espere, explíqueme, ¿cómo es el vínculo ahí ya como funcionario municipal? El funcionario municipal que tendría que, digamos, que constatar en esta obra se llama Sibierdo Gutiérrez, que a la sazón es papá de la empleada judicial y consuegro, por supuesto, de la suegra de la empleada judicial. O sea, vea la trama que se va desarrollando a través de todo esto. Pero es una locura toda la trama esta, toda la familia está involucrada acá. Y encima se están construyendo oficinas dentro de esa guardería, pero no figura la salida de dinero para esa guardería. Pero la empresa Sibierdo Gutiérrez, que está construyendo eso, ya lo tiene como cliente a la Defensoría Popular sin tener ningún pago oficial. Ahora, ¿cómo va a controlar, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, los gastos que haga este ministerio donde está el doctor Washington Navarro Dávila si no tiene conocimiento que se está haciendo con dinero público? Por eso, bueno, ahora ya no puede, ahora tendría que haber mandado ya en esta semana alguna investigación de oficio, por lo menos, no solamente él, sino toda la estructura penal para investigar a su jefe. Ahora, ¿no dijo nada Washington Navarro Dávila sobre este tema puntual? Porque, a ver, déjeme pensar, doctor, libremente, si de mi persona alguien señalase una irregularidad tan grave, porque estamos hablando acá, en el diario hablan de cinco delitos, ¿no? Al menos cinco delitos. Sí, que los quiero leer también taxativamente. Son delitos de fraude en perjuicio de la administración pública. Abuso de autoridad, violación de los deberes del funcionario público, peculado de bienes y servicios, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Todo hoy en calidad de autor material y en concurso real. O sea que la pena se aumenta, como todo el mundo sabe. Ahora, también tuvo problemas, no hace mucho tiempo, denunciados por una mujer víctima, según lo que dijeron. ¿Usted sabe qué pasó con ese proceso judicial? No, con ese para nada. Incluso, como a veces es habitual, después sacan la denuncia y es como si no hubiera pasado nada, que evidentemente pasó en este. Pero no vaya a ser que traiga efectos colaterales para el futuro. Y con toda esta denuncia vamos a ver qué dice el ministerio. Pero no nos olvidemos que la justicia siempre en Tucumán ha sido muy lenta y muchas veces totalmente no investigan para nada. Tenemos el famoso caso de Paola Tacacho, en la cual destituyeron al juez, nada más ni nada menos que al doctor Pisa. Entonces, esto merece, no es que ya pasaron tres días, cuatro días, tendría que ser una conmoción total en Tucumán. ¿Cómo es que aquí nadie reaccionó? Nadie del Poder Judicial salió en la Corte. Señores, miren lo que estamos asistiendo. Siempre una vergüenza. El Poder Judicial destruido por la mitad. Aquí tenemos al funcionario, uno de los funcionarios más importantes de la estructura del Poder Judicial y hasta el día de hoy no ha emitido opinión la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Y él tampoco no hizo ningún tipo de descarga. Él dijo que está en San Juan y que cuando venga esta falsa denuncia va a contestar lo que tenga que contestar. Pero las pruebas realmente son abrumadoras. Le han sacado fotos de todo. Ahora yo quiero... Ahora la casa que se está haciendo, esa casa, con, por lo que se dice, materiales de construcción que paga el Estado, que se llevan en una camioneta que también es del Estado. Y el chofer Mamaní también está implicado. Porque le paga el suelo al Estado. Claro, y está implicado porque él sabía que llevaba, transportaba material del Estado para una construcción civil. Ahora, hay algo que también me hace ruido, doctor Sabres Piocec, que es utilizar un vehículo de casi 12 millones de pesos, casi 12 millones de pesos, para modelo 2020. 2021. 2021, para trasladar ladrillos, materiales de construcción. No es mucho. Ahí está la foto. Ahí está. Acá está la fotografía, a ver. Ah, mira. Bueno. O sea que eso es totalmente... Ya no merece ni explicación. Vamos a compartir también las imágenes estas con la producción. Y ahí está la casa del Valle. La casa de Tafi del Valle. Esa es particular la casa. Y esa es la famosa guardería de la Salta 260. Bueno. O sea que está totalmente... Esto después me gustaría que también salga. Sí, ahí ya la producción está... Es una cosa que cualquier cuestión, aquí no hay duda de nada. ¿Esto es un artículo del Diario de la Gaceta? ¿De qué fecha? Del día sábado 11 de junio del 2022. O sea, del último sábado. Fresquito. Último sábado. Pero no nos olvidemos que lamentablemente en nuestra provincia hay muchas veces que no se investiga nada. Mirá, hace 15 días, 20 días, este extraordinario periodista tucumano, Federico Turpe, sacó la denuncia de un empleado del Poder Legislativo, poseía en Punta del Este una casa de un millón de dólares. Discúlpeme, porque dijo un millón de dólares, me hizo acordar a Milay que quiere dolarizar la Argentina, pero volviendo fuera de esa locura, porque claro, están buscando que pierda identidad argentina, ¿no? Ya vamos perdiendo cuando Macri sacó a nuestros próceres de los billetes para poner animalitos. Para poner animalitos. Le hubiera dicho a Estados Unidos que ponga animalitos en los dólares. A ver cómo le iba. Bueno. Estados Unidos valora su próceres, Argentina puso animalitos, ¿sí? Porque son autóctonos nuestros, dijeron. Sí, todo, todo. Y aparte para lavar la historia de las cabezas de las nuevas generaciones. Entonces nunca van a saber dónde vienen, dónde van, van a ser animalitos de explotación, nada más. Bueno, ya vamos a hacer un informe con los distintos billetes de Argentina cuando tenían próceres, ahora que pasaron a tener animalitos, si lo vamos a comparar, como Argentina quiere vivir dolarizada, el ahorro es en dólares, todo es dólar, lo vamos a comparar con los billetes de Estados Unidos. Y cómo honran ellos a todos sus héroes y todos sus presidentes, y nosotros al contrario, desfenestramos todos. Ahora, hablando de próceres, ¿no? Hablando de referentes de un país. Ah, fuera de cámara me comentaba que hizo una relación, correlación con fallecimientos. Fallecimientos. Sí. Para terminar con esto del empleo legislativo, sería, dice el periodista Turpe, 650 años para poseer esa vivienda en Punta del Este. Hasta acá no hubo ninguna investigación, nadie ha dicho nada, ni siquiera la oposición en la legislatura dijo absolutamente nada. Algo extrañísimo, o el gremio mismo de la legislatura, diciendo, es mentira que un empleado nuestro tenga una casa de un millón de dólares en Punta del Este. Nadie dijo nada. A lo que recién te referías... Espera, espera, espera. Porque, claro, ahora vuelvo por atrás. Estamos hablando de... 650 años. Bueno, pero quizás cobró una herencia, doctor. No hubiera salido a defenderse. Bueno, son las respuestas lógicas que tenemos que tener. Cuando a vos te acusan de algo, te paras y dices a plena voz, yo soy inocente, les guste o no les guste. Acá nadie dijo nada. La concesión... El gremio este es el señor que tiene y no ha robado un peso, no necesitó 650 años porque tuvo una herencia o lo que sea. Acá nadie dijo nada. Todo silencio. Igual que con Washington, Navarro, Dama. ¿En qué provincia estamos? Y el único trabajo que tuvo esta persona que está haciendo referencia es ser empleado administrativo de la legislatura. O sea que se tardaría 650 años con el sueldo de un empleado administrativo para llegar. Y aparte, hablemos también qué casa tendrá en Tucumán y algunas otras propiedades y cuál es su estándar de estructura financiera para mantener esos bienes económicos. También hablaban de una cochera de autos de alta gama importante. Autos de alta gama. Así que bueno, veremos. Pero acá el tema... Para que no vea que soy el único que tiene alta gama, también el funcionario judicial, el equilativo también. Así que bueno, entonces esa es la cuestión. Y ahora, yendo al... Sí, volviendo. Sí, el tema de los fallecimientos. Es muy importante porque generalmente no se le da mucha importancia a la interrelación y la correlación de las fechas. Por ejemplo, el próximo jueves va a ser feriado en Jujuy por el fallecimiento del general Manuel Arias. ¿Quién fue Manuel Arias? Fue un hombre extraordinariamente valiente que fue el segundo de Martín Miguel Matagüemes. Y muere el 16 de junio del año 1822. O sea, fíjese en la correlación. Un año antes, el 17 de junio de 1821, había muerto Miguel Martín, Matagüemes y Goyochea. Y en el 1820, Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús Belgrano, el 20 de junio de 1820. O sea, que Goyochea muere tres días antes que se cumple un año del fallecimiento de Belgrano. Y Manuel Arias muere un año justo, un día antes de la muerte de su jefe, que fue Martín Miguel Goyochea. También hay que agregar que, lamentablemente, se conmemoran fallecimientos, salvo el cumpleaños de Alberti, que es el día del abogado. Juan Bondista Alberti. Juan Bondista Alberti. Pero la casualidad es que en esta ocasión se olvidan del fallecimiento, que fue un 19 de junio de 1877. O sea que tenemos la correlación. Manuel José Joaquín, no, Martín Miguel Matagüemes. El día 20, Belgrano. Y el día 19, Alberti. O sea, siempre hay una correlación de fecha que llama poderosamente la atención. Es como el fallecimiento del primer líder del movimiento popular, que se llamó Leandro Niceforalén, que sucede el 1 de julio de 1896, que se suicida yendo al Club del Progreso, ahí en la calle Sarmiento. Y el 1 de julio de 1974, muere el otro gran líder de los movimientos populares, Juan Domingo Perón. O sea que ambos, con la distancia de años, por supuesto, mueren el 1 de julio. Y un 3 de julio, muere otro gran líder de los movimientos populares, que fue Hipólito Yrigoy. 3 de julio de 1936. Ahora, cuando toda esta historia le cae a los radicales, que se aliaron con Macri, y ahora no quieren ser populares, pues le dijo Macri y Hipólito Yrigoyoy, y no, salieron, no, ¿cómo decís eso? Esa es la raíz de los radicales. Ser movimiento popular, señor. Se levantan contra Roque y Juárez Selva el 26 de julio de 1890, con la famosa revolución del parque de artillería, que dan movimiento a los radicales. ¿Y ahora qué son estos? Tienen que recuperar su identidad en nombre de la historia, en nombre de Ilia, de Alfonsín, y de Balvin y tantos que tuvieron en su fila. No pueden haber llegado a esta desgraciación. Confronten, vuelvan a hacer movimiento popular. ¿Cómo en una interna en Tucumán ya sale un muerto? En una interna después de tres años intervenido. Por favor, 220 impugnaciones. Y no están cuidando dos candidatos clave que tienen como ser Roberto Sánchez y Mariano Campero, ¿no? Por supuesto, lo están descuidando, lo han puesto en el montón, y bueno, y entonces, pasto para la oposición que es el oficialismo, porque tendría que haber, el único que ha cumplido con su palabra de ser realmente diputado y dejar su cargo de intendente en Concepción ha sido Sánchez, o sea, que tenía una buena imagen y ahora presidente del partido. Pero mire los temas y las cuestiones que han salido que lo impide ser plenamente un presidente. Doctor Jorge Ernesto Sagres Epiosec, lo despido, muchísimas gracias y lo veo en breve. Perfecto, muchísimas gracias y muchas gracias a tu audiencia, Jorquito. Pausa cortita en Abogados en Acción, cumplimos con nuestros auspiciantes y ya volvemos.